El jurado electoral especial Lima Centro 1 salió a dar respuesta al Ejecutivo. El rechazo contundente de su resolución fue contrarrestado por su presidente Manuel Miranda. El juez defendió su institución. Nosotros somos respetuosos del Estado Constitucional Democrático de Derecho y en ese sentido, este jurado electoral especial es un órgano de administración de justicia electoral en primera instancia. El jurado dictaminó que el presidente Ollanta Humala violentó el principio de neutralidad electoral. Por ser su juzgado de primera instancia, Miranda asegura que ese fallo deberá pasar aún al Jurado Nacional de Elecciones, que tomará una posición final. Y será el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, como máxima autoridad electoral, la que tomará pronunciamiento final sobre este caso de supuesta vulneración de neutralidad política. Las declaraciones fueron dadas tras la audiencia de acusación contra Alianza para el Progreso. Se les indica el uso de recursos de las universidades de César Acuña para financiar su campaña electoral. Los cargos fueron presentados por el aprista Carlos Calderón. Porque una campaña ilegal es una forma de corrupción. Están robando el dinero de los alumnos, que debía ser para pagar impuestos, que el Estado ha decidido no cobrarle al propietario de la universidad, pero para que ese dinero revierta a favor del alumno. Lo que están haciendo es llevándose ese dinero a una campaña política electoral. Continúa además el proceso contra el APRA. La cúpula aprista utilizó instalaciones de la Universidad San Martín de Porres para tener una reunión de trabajo. Ambos procesos serán resueltos la próxima semana. Como es de preocupación de la ciudadanía y de las organizaciones políticas, hemos escuchado a las partes denunciantes, a la parte denunciada, y estaremos pronunciándonos sobre este tema de propaganda electoral indebida con utilización de fondos de universidades con la mayor celeridad.